Música es la bomba atómica, la cara negra, pelo malo, pero protagónica, la mujer tuya noche y yo te la mandé agónica, porque le eches el polvo con mi yema supersónica. Uy, te están hablando de carro y de apartamento, yo de música y de grammy, tú de varilla y cemento, por tu gente lo lamento, sorry, deja tu cuento que los carros que tú tienes todos son de salvamento. Tú combínate la ventana con la van y lo que parece un monito que quiere ser Jackie Chan, nosotros nos desmontamos del labán y alante de tu superman te cachamos hasta allí. Tengo el efectivo y los ofensivos, me respetan donde llego y me respetan donde vivo, tú eres mal en el gira, sin flow porquería, tú puedes llegar en Bugatti y brillo más que todo un día, porque la unión con trigo representa hipotresía, lo que tú tienes deuda deja tu habladuría. La calle no conoce tu verbo, tu medicina, todos saben bro que tu palabra es padre en China. Ellos frontean con mujeres y se apechan, en el movimiento hay siete tigres que se le echan, la gente se volvieron locas cuando me escuchan, pa' tu limonada coco pica pollo con chafán. Y si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo cree, y si tú me ves, tú sabes que soy papa y yo ustedes me quite, meto un tiro de ti como lo ve. No, ni no, ni no, ni no ni ni no, ni no no limo nada esa buena bainata ya reamanito aquella top dot lo fo limonada ton program 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 y program Esa vainada ya rea manito acá en tu palo Esa vainada ya rea manito acá en tu palo